3, 2, 1, GO! Derecha rápida, loma, derecha en K y horquilla izquierda, recto. Alerta, 100, izquierda, 90. Alerta, centro, no cortes, izquierda, 90, 70. Derecha, 90. Alerta, y, loma, derecha fácil, 150. Derecha, 90, derecha fácil. Izquierda, media, se estrecha. Izquierda, todo derecha, larga. Izquierda fácil. Derecha, 90, corta. Todo derecha. Todo izquierda. Se estrecha y izquierda rápida. Derecha fácil. Mantén izquierda. Alerta, se estrecha. Izquierda fácil. Larga. Izquierda, media, no cortes. Derecha, media, no cortes. Derecha rápida, no cortes. Izquierda fácil. Izquierda fácil, larga. Izquierda fácil, no cortes. Alerta, no cortes. Derecha en K. Izquierda en K. Izquierda, media, no cortes. Izquierda, no cortes. Izquierda, no cortes. Izquierda, media, no cortes. Derecha, 90, para. Vígana